La tensión entre ellos creció, afectando no solo su relación laboral, sino también su amistad. Según Chespirito, él tenía la encomienda de que nadie de los invitados al programa Cómicos y Canciones que él escribía, por famoso que fuera, pudiera brillar por encima de Capulina. Si el invitado debía pronunciar alguna frase graciosa, el guión tenía que ser reescrito para que la gracia la hiciera Gaspar Enaine.